El día de hoy, vamos a aprender una forma sencilla y efectiva de entender el inglés en solo 7 días, con sesiones de estudio de apenas 10 minutos al día. Este método está diseñado para adaptarse a tu ritmo de vida, permitiéndote aprender el idioma sin la necesidad de invertir horas de estudio. Te enseñaremos frases clave y esenciales que debes saber para tu conversación diaria. Con una pronunciación clara, lenta, y su traducción y pronunciación por escrito, para facilitarte la tarea de entender y hablar inglés. Así que, si estás listo para aprender, comencemos. ¡Qué día! ¡Qué día! ¿Qué día? Me siento genial. Suena interesante. Suena interesante. Necesito un consejo. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! Mira esto. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! Se siente raro. Necesitamos más. Es bastante barato. Es bastante barato. Pensemos en grande. Pensemos en grande. It's almost done. It's almost done. Casi está listo. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? Time flies fast. Time flies fast. Time flies fast. El tiempo vuela. Time flies fast. 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 Extraño este lugar. Parece difícil. Fue bien. Lo logré. ¡Qué alivio! ¿Quién me llamó? Está bastante cerca. No es suficiente. Es un buen trato. Es una mala idea. Es una mala idea. ¿Está abierto? ¿Está abierto? Espera aquí. Espera aquí. Espera aquí. Espera aquí. Para aquí. ¿Puedo intentar? ¿Puedo intentar? ¿Puedo intentar? Watch out. Watch out. Watch out. Cuidado. Call me later. Call me later. Llámame más tarde. Llámame más tarde. Keep it simple. Keep it simple. Manténlo simple. Keep it simple. Lock the door. Lock the door. Lock the door. Cierra la puerta con llave. Start the car. Start the car. Arranca el coche. Stop the car. Stop the car. Detén el coche. ¿Está lejos? ¿Está lejos? ¿Está lejos? I am cold. I am cold. I am cold. Tengo frío. It's my turn. It's my turn. Es mi turno. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? I need to go. I need to go. Necesito irme. It's a good idea. It's a good idea. Es una buena idea. ¿Cuántos años tienes? ¿Te gustan los animales? ¿Te gustan los animales? I'm at home. I'm at home. Estoy en casa. No puedo encontrarlo. 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 I'm scared. I'm scared. Tengo miedo. I'm going to bed. I'm going to bed. Me voy a la cama. It's not fair. It's not fair. No es justo. What do you need? What do you need? I'm in a hurry. I'm in a hurry. Estoy apurado. ¿Dónde está mi teléfono? ¿Dónde está mi teléfono? ¿Dónde está mi teléfono? I'm just looking. I'm just looking. Solo estoy mirando. It's really hot. It's really hot. Hace mucho calor. It's not here. It's not here. It's not here. No está aquí. I need a break. I need a break. Necesito un descanso. ¿Dónde está la salida? ¿Dónde está la salida? ¿Dónde está la salida? ¿Dónde está la salida? I can't hear you. I can't hear you. No te oigo. No te oigo. Estoy en la oficina. Estoy en la oficina. No lo creo. No es importante. ¿Puedes llamarme? ¿Puedes llamarme? ¿Puedes llamarme? ¿Dónde estamos? 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 ¿Dónde está tu coche? ¿Dónde estamos? ¿Dónde está? ¿Dónde estamos? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se está haciendo tarde. ¿Puedo juntarte? ¿Puedo unirme a ti? ¿Puedes oír eso? ¿Puedo unirme a ti? 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 Estoy saliendo. No es mío. Estoy muy aburrido. Estoy muy aburrido. Espera un momento. Espera un momento. Espera un momento. ¿Puedes venir aquí? ¿Puedes venir aquí? ¿Puedes venir aquí? Enciende la luz. Enciende la luz. Close the window. Close the window. Cierra la ventana. ¿Te gusta el café? ¿Te gusta el café? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? Call me. Call me. Llámame. Llámame. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Vienes? ¿Vienes? Me encanta esta canción. ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? ¿Tarde o temprano? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Siéntete como en casa. ¿Ahora o nunca? ¿Prepárate? ¡Prepárate! ¿Estás bromeando? ¿Estás bromeando? Try again. Inténtalo de nuevo. ¡Puedes hacerlo! Puedes hacerlo. No está mal. No está mal. ¡Puedes hacerlo! ¡Puedes hacerlo! ¡Puedes hacerlo! ¡No es asunto mío! ¡Puedes hacerlo! ¡Puedes hacerlo! ¡Puedes hacerlo! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Adivina qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Espérame. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Follow me. Sígueme. ¿A qué hora? That's right. That's right. Es correcto. ¿Algo más? ¿Algo más? That's great. That's great. No one knows. No one knows. Nadie lo sabe. Did you call me? Did you call me? ¿Me llamaste? I want to talk with you. I want to talk with you. Quiero hablar contigo. Did you have a good time? Did you have a good time? ¿Te la pasaste bien? ¿Te la pasaste bien? Don't do it. No lo hagas. You never know. Nunca se sabe. You can't miss it. You can't miss it. No puedes perdértelo. Te necesito. Te necesito. Te necesito. Estoy muy emocionado. Keep it up. Keep it up. Sigue así. Watch out. Watch out. Cuidado. That was easy. That was easy. Eso fue fácil. That's nonsense. Eso es una tontería. That's better. That's better. Eso es mejor. Sheer up. Sheer up. Anímate. I need more time. I need more time. Necesito más tiempo. This is a mess. This is a mess. Esto es un desastre. Once a week. Once a week. Una vez por semana. Sounds good. Sounds good. Suena bien. Wait for me. Wait for me. Espérame. He has a house. He has a house. Tiene una casa. Good idea. Good idea. Buena idea. He likes it very much. He likes it very much. Le gusta mucho. He's coming soon. He's coming soon. He's coming soon. Viene pronto. I don't speak very well. I don't speak very well. No hablo muy bien. I feel good. I feel good. Me siento bien. Everything is ready. Everything is ready. Todo está listo. From time to time. From time to time. I'm going to leave. I'm going to leave. Voy a irme. I need to go home. I need to go home. Necesito ir a casa. I think it's very good. I think it's very good. Pienso que es muy bueno. Let me check. Déjame ver. More than that. More than that. Más de eso. Next time. Next time. La próxima vez. Take a chance. Take a chance. Arriesgate. Thanks for everything. Thanks for everything. Gracias por todo. This is very difficult. This is very difficult. Esto es muy difícil. The weather is nice today. The weather is nice today. Hoy hace buen tiempo. How are your parents? How are your parents? ¿Cómo están tus padres? Have a nice day. Have a nice day. ¿Qué tengas un buen día? 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 Está bien. ¿Puedes repetirlo, por favor? By the way, by the way, por cierto. Sheer up, sheer up. Anímate. Count me in. Cuenta conmigo. Hold on a moment. Espera un momento. I can't make up my mind. I can't make up my mind. No consigo decidirme. I know what you mean. I know what you mean. Sea a qué te refieres. I'm only joking. Estoy bromeando. I'm off. I'm off. Me largo. Indeed. Indeed. Efectivamente. Is that okay for you? Is that okay for you? Is that okay for you? Just in case. Just in case. Just in case. Por si acaso. Keep it up. Keep it up. Keep it up. Sigue así. Lovely to see you. Lovely to see you. Me alegro de verte. Lucky you. Lucky you. Qué suerte la tuya. Make yourself at home. Siéntete como en casa. Never again. Nunca más. No te preocupes. Take it easy. Take it easy. Tómatelo con calma. Gracias de todos modos. Who cares? Who cares? ¿A quién le importa? You made my day. Me has alegrado el día. Thanks a million. Un millón de gracias. That's so kind of you. That's so kind of you. Es muy amable de tu parte. Glad to help. Glad to help. Encantado de ayudar. Culpa mía. Culpa mía. My bad. One step at a time. One step at time. Un paso a la vez. I give you my word. I give you my word. Te doy mi palabra. Love at first sight. Love at first sight. Amor a primera vista. Amor a primera vista. Get to the point. Ir al grano. Not at all. Not at all. Para nada. La decisión es tuya. La decisión es tuya. No te preocupes por eso. No te preocupes por eso. Aquí lo tienes. What time is it? What time is it? ¿Qué hora es? Can you help me? Can you help me? ¿Puedes ayudarme? ¿A qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? Gracias. Excuse me. Disculpa. What's going on? ¿Qué está pasando? I'm hungry. I'm hungry. Tengo hambre. I'm busy. Estoy ocupado. What's new? What's new? ¿Qué hay de nuevo? I don't know. I don't know. No sé. That's great. That's great. I know what you mean. I know what you mean. Sé a lo que te refieres. I give you my word. I give you my word. Te doy mi palabra. Same as always. Same as always. Lo mismo de siempre. I suppose so. Supongo que sí. What a day. What a day. Qué día. I feel great. I feel great. Me siento genial. Sounds interesting. Suena interesante. I need an advice. I need an advice. Necesito un consejo. What a mess. What a mess. Qué desastre. Check this out. Check this out. Check this out. Mira esto. It feels weird. It feels weird. Se siente raro. We need more. We need more. Necesitamos más. It's quite cheap. It's quite cheap. Es bastante barato. Let's think big. Pensemos en grande. It's almost done. It's almost done. Casi está listo. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? Time flies fast. Time flies fast. El tiempo vuela. I'm in charge. I'm in charge. Yo me encargo. Extraño este lugar. Parece difícil. Fue bien. I made it. Lo logré. What a relief. Qué alivio. Who called me? Who called me? ¿Quién me llamó? It's quite close. It's quite close. Está bastante cerca. No es suficiente. 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 Gracias por ver el video